Algo grande está descendiendo Es una unción tan fuerte Que levanta a los muertos Una nube de fuego bajo Extiende tus manos Que está descendiendo La gloria de Dios Y grande gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Y grande gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Haz como Eliseo Agarra tu mano Y divide las aguas De poder en poder De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Y grande gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Para que caigan los muros Tú vas a vencer Tú vas a vencer Hay momentos Que Satanás se levanta Como río Como gigante Delante de ti Pero ahí es que Tú tienes que entender Que tienes que activar Tu fe Tienes que tomar la onda Como David movió la onda Tienes que lanzarse De la gigante En el nombre de Jesús No importa Cuán alto se vean los muros Dios te llamó Para que sea vencedor Dios te llamó Para que se rompan cadenas Dios te llamó Para que sea victorioso Porque tú 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 vas a vencer Y grande gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Irán de gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Irán de gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Irán de gloria en gloria De poder en poder Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Irán de gloria en gloria De poder en gloria en gloria De poder en gloria en gloria De poder en gloria en gloria Declaramos ahora Que caigan los muros Tú vas a vencer Hoy en gloria en gloria en gloria De poder en gloria en gloria Gracias por ver el video.